Bueno, a ver, vamos a ir con las runas de Tarik, protector, fuente de vida, protector es que con su pasiva va muy bien, fuente de vida, porque ya sabéis que estuneáis esas mierdas y con eso te curas más, así que está bien, para los que ataquen a los estuneos y esas vainas, condicionamiento para más armada, más resistencia y lo de la armadura que aumenta, ¿no? Y resistencia aumenta un 5%, así que perfecto, revitalizar para el tema de mejores curaciones y escudos, que para Tarik es lo mejorcito, en inspiración esto excede en todo, así que de puta madre, ¿no? Eso siempre viene bien y con Tarik más y calza mágico, también esta está bien por el tema de los CDs de Tarik, que son muy muy grandes, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Tarik Support, ¿vale? Vamos a ver qué tal, la runa es como siempre en un link en la descripción, y pues nada, parece que no hay nadie aquí, así que, ah, vale, mira aquí, Lux y Lucian, ok, Lucian me va a joder un poquillo, la E, se la va a esquivar muy fácilmente, yo creo. Ah, amigo, vale, le marcas tú, vale, ya, ya, claro, como antes jugué con Zoe, me quito las marcas aquí en la E, jodas, mancha. Buah, protector con Tarik es la hostia, tú. Uh, menos mal que te daba ahí, la Q. Te ha dado la W. No maximizaremos la E. Eh, bueno, te subes la Q1, pero bueno, ese sí tienes problemas. Sí que es verdad que entre Lux y Lucian puede haber problemas, así que ya veré. Ta, te la pongo ya. Vale, ahora estamos aquí, juntitos. Vamos a tener que jugar defensivo, yo creo que estos dos son muy agresivos, en un momento nos pueden pillar. Uh, hostia, al gordo. Toma, gordito. Yo le iré a la gordita, así que estoy feliz. Voy a guardar, cuidado. Es Kha'Zix al jungla, bueno. Tarik ahora es de los minions, si no es el mejor, es de los mejores. De los minions, ay Dios, de los supports. Y queréis hablar, tíos. Gracias. Somos aquí cuatro y solo a... Vale, vale, me parece bien. Vale, ya no hablo los tres, yo feliz. No temo. Nada, jugamos defensivo y ya está. Contra estos dos, tío, es lo que hay. Aunque mira al mana de Lux, es lo bueno. Tengo que estar atentos a eso. Cajo es el reward de Tarik en persona, esa es buena. Oh, no tiene... Ahí está, perfecto. Tú tranqui, tío, yo tengo estas mierdas. Déjamelo gorda, a lo mejor. Sí, déjamelo gordito. Sí, déjamelo. Tengo a Flash, sí, eh, pero ten cuidado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se lo hemos hecho ahí, que flipas, eh. Muy buena. ¡Vámonos! Que hagas tabulgear, ¿no? Pues ha sobrevivido otro. Sí, sí. Al rato, no me contestan. Cabrón. Vale, que hacéis todo, así que puede, puede... ¡Vamos a por Lux! Venga, yo... Ay, no tengo mana, mierda. Quizás no te tenía que el culo. Es que tengo, como me toco el Flash, era un Flash, eh, y... Y a lo mejor no lo hacíamos. Nada, vámonos a base. ¡Vámonos! 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 Va, qué temas atrás... A lo mejor con la E... Vale, no. Va a sudar. Va, vale, vamos bien. Yo creo que tengo mucho hora, así que me voy a pillar la gema viva. Por el tema del CD también. Sí, ya crees, eh. Vamos para allá. Te cuento tarde porque estoy tosiendo en mi país. Vale, vale, no te ráis. Gracias por el full rato y gracias por la suscripción, Kim. ¿Cómo veis en línea? Cosmoja feliz contra un timo, ¿no? Seguro. Sí, mojillo. Te la estás pasando de puta madre, eh. Con la rada, eh. Con la mierda esa. ¿Tima lleva la skin de panda, puede ser? ¿O cuál lleva? Sí, la de panda lleva. Déjame agordito, gana. Yo te tanqueo un poco. El G-Taric protege, que flipas. Entre la W, la W, la W, luego el stun, luego la ulti... Joder. Es un support de la hostia. ¿Aumenta el enfriamiento? Uh, el enfriamiento de... Por eso se maximiza ahora la E. Después de una... A la Q. Uy, mira, el pink. Cuidado, eh. Vale, perfecto. Tengo... Uh... ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! Es esto en el aire. ¡Pringao! Buena. Nada, tengo todo, así que... Tengo... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero bueno, está bien, está bien. Déjame el gordito. Me lo pido. Ven que te curo también a Mumu. Es que la curación de este es la hostia. Lo único es el mana. Eso sí que juegue. Pero bueno, por lo demás... Tengo la E y ella no tiene flash, eh. Vamos. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡No! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Lol! The Lucky Reel. Vale, buenísima. Like a pro, chavales. Vale, muy buena, tío. Vale, tengo... Espérate, déjame un minion. Me hace ilusión. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vaya! Ahora tengo ulti. Vale, bien, 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 bien. ¿Qué nos pillamos ahora? Yo creo que el refuerzo de Targon, sí. Yo creo que sí. Sí, nos queda... Nos queda poco para esto, eh. Lo bueno es que tengo la... ¡Oh, es verdad! Tengo la... La mirada esta. ¡Ay, lo bueno! O sea, me había olvidado que tenía... Me dan ganas de... De esperarme para... Vamos a hacer una cosa. Sí. Vale, ahora tengo doble escudo, ¿vale? Bueno, doble escudo y triple y cuádruple casi. Tengo ahora el escudo de Targon. La coraza de montalas que dio. Así que te voy a llenar, juditos. Saluda, me encanta. Me están cantando tu directo, me alegro. ¡Hostia, cuidado! ¡Corre! Chicos, a hablar en serio. Es que me siento solo, macho. ¡No, el gordo! Pero déjame el gordo, cabrón. Y no habla nadie. Ande, que os juegan. Ahí lo llegó. Gracias, Simón. Joder, macho. Espera, que me estaba muriendo. Vale. Pero hablar, es que coño, parece que estoy hablando solo. Me siento... Joder. Somos cuatro en la puta Convert. Tres de ellos... Bueno, que tres de ellos. Todo el puto mundo tiene micro y... Es el único, tío. Antes tenía la excusa de... Es que no tengo micro. Ahora ya tiene micro. Así que ahora habla, cabrón. Tú voy a guardar. Estás solo, eh, cuidado. Vamos, a ver si... A ver si caen. Porque antes cayeron. Me fui yo, fueron a por ti y murieron al final. Tengo la última, además, eh. ¿Tú crees que hay caerá? No creo que sean todos los normales, ¿no? No, no creo. Yo creo que vale. Yo creo que vienen. Vale, vale, vale. Nada, tanto tono. No, no, no. Qué pena. Había que intentarlo, ¿no? Parece que no, pero el protector da bastante jugo, eh. Vale, el cacix va a venir segurísimo, eh. Así que ten cuidado. Segurísimo. No, es tanto. Tanto, tanto. Ah, vale, vale. Déjamelo gordito, ¿vale? Así que eso, chicos. Tengo ulti, eh. Ok. Ya, pero es que estos... Déjamelo gordito. Me lo pido. SS, temo. Ok. Cacip, stop. Vale. A lo mejor le le dan dos. ¿Por qué no te tragas el micro? Y acá estás. Sí, eso te sirve a decir yo también. Juego del macho. ¿El qué? ¿Qué? ¿Por qué no te tragas el micro? Ah, para que se me oiga bien. Ahí, vale, a ver. Está bien que se te oiga bien, ¿no? Pero tampoco tan alto, eh. Me da ganas de entrar a por ellos, eh. Pero es que... No he tenido mucho mana a Lux, pero... Para el stun sí, así. ¿Vas a dejar que se gasten más el mana? La Lux, ¿eh? Entonces ya, a lo mejor... Nada, va a... Nada. Digo, al menos gastar el dash, no. Lo bueno es que como se maximiza la E, ahora tiene muchísimo menos CD. Dios está de puta madre, ¿no? Espérate. Vamos, 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 tú. Vamos. Todo calculado, chaval. Toma. Y ahora tengo la coraza, eh. Me he comido yo toda la ulti, tú. Guard. Perfecto. Ahora la W. Lo siento, tío. Queda grabado, macho. Te jodes. Déjame lo cortando. Eso lo cortas en el vídeo. Los cojones. Eso hay que dejarlo, chaval. Eso es vida. Tío, no me jodas. Ay, por favor. Esa ulti. Tima luego esa japa. Amo, no me toques los huevos. Anda, me piro. Vámonos. Es que me dio el lag mental por eso. Sí, sí. Eso lo tienes siempre. No te rayes. También es verdad. También es eso. Vale, tengo las botas. Y ahora vamos a por el guard. Antes que nada, vamos a por el guard, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya que no estamos en fase líneas, y vamos a estar ahora romeando, vamos a hacer un poquito de ram. Vas a ir por todas las líneas. Pues entonces, la piero es guard lo primerito. Eso está claro. Si estuvieras en fase líneas, o sea, aún estuviera la tier 1 esta, la torre esta de aquí, pues no me la pillaba. Pero ya que vamos a estar moviéndonos, pues me la pillo. Ni más ni menos. Pero esa ulti ha sido bestial, ¿eh? Me ha enamorado, Jinx. Esa ulti, ¡guau! Uf. Voy, ¿eh? Vamos. Vamos, guiri. Vamos. ¡Oh! ¡What! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Qué pringao! Vámonos. Está muy roto ahora mismo, Tarik. Lo único que sigo diciendo es que es alemana. Pero por lo demás. ¿Y por qué se maximiza la EA? Además de que baja el CD, ¿qué es eso? Es como es la habilidad con más segundos. El porcentaje de CD es mayor, evidentemente. Se nota más, vamos. Toma. ¡Uh, uh, uh, uh! Me encanta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que me he quedado solo, cabrones! ¡Cabrones! Creí que seguíamos. ¡Shit! Vale, aguanta ahí. La EA la tengo en breves. Va, se está haciendo el Drey, que está bien. Ven que te curo. Venid que os curo. Te estás... Te estás... Te estás... Tocando con el arma o algo. ¡Oh, hostias! Tú, que he ido por este. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Le salvo! ¡Oh, y le salvé! ¡Vámonos, loco! Esa ulti. ¿Cómo le salvé? Está solo, cuidado. ¿Ves? Es que ahora baja. ¡Buah, chaval! Ahora ya no tanto, porque... El segundo... ¡Oh, hostia! No me jodas. No me jodas. ¡No me jodas! ¡Ay, qué mierda! Toma. Ya no puedo hacer más. ¡Eh, estuneado, pringao! ¡Retirada! ¡Corre! Vale, perfecto. Vale, a ver si me puedo hacer un perfect en esta... En esta partida. Estaría guay. Estaría chuli. Vamos a ir ahora por el solario, ¿vale? Ya sabéis, chicos. Siempre que subís al 9, mejoraos el ward 16 y sois support. Al lente del oráculo, ¿se llama? Oráculo modificado, sí. Pam, 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 pam. Y siempre que podéis pillas un ping que está... ¡Hostia! Tú, está aquí Kha'Zix, ¿eh? Está ahí, está ahí. Aviso. Le he visto por ahí, ¿eh? Sé que ha dicho, joder, no está Tarik, me voy. Porque estoy todo... Estoy re bueno, pero... Ve, mira, lo he dicho. Ahí estaba. Estaba esperándome. ¡Me, me, 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 me! Ah, por cierto, ya sabéis que, por si no sabíais, cuando tenéis la W puesta en alguien, si tiráis la E es doble, y si curáis es doble también, ¿vale? ¿Ves? Tiene el stun también, Jinx. Por si acaso. Y además, también pasa lo mismo con la Q. Por eso mismo está tan roto el cabrón. Hacemos así, curamos a todos a la vez. Si están dentro del rango. ¡Déjame este minion! Joder, cabrones. ¿Seis unos egoístas? Ahí, todos curando. Ahí está. Lo único es que no cura mucho, que se diga Tarik. También porque la tengo a nivel 2, la Q. Así que quiera que no. Joder, pero vamos. Vale, hemos guardado aquí. Mira, hay un guardado aquí. Este ping lo puse yo. Este ping está bastante bien. Aunque lo romperán ahora. A lo mejor habría sido mejor aquí, no sé. Mira, está el negro aquí, ¿no? Está el monenito, tú. Ya, pero es que de este real yo no me fui un puto pelado. Yo lo sigo diciendo, pero el maná de Tarik es una putada. Tarik jungla, tiene que ser divertido. A ver si lo traigo un día. Chicos. ¿Chicos? Sí. Bah, estáis vivos. Vale, coño. Por un momento he dicho, están muertos. Se me han muerto. No jodas, tío. Ya me está preocupando, digo. A ver si le he cesado aquí a todos un espasmo o algo. Cómo mola, es que entre protector y... Es que, maldito Tarik, tiene la Q que cura. La W que pone escudo. Luego tiene... El montaraz, te estoy hablando. Luego tiene el montaraz. Dime, dime. Dejadme a un... ¡Cabrones! ¿El gordo? Qué asco dais. Que dime, dime, gente. Oh, tú, tú, ¿dónde va este? Está todo crazy. Bueno, al menos no he ido para allá. ¡La ulti! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡Ven, Jinx! ¡Ven! Joder, no ha venido. ¡Uy, qué asco dais, chaval! ¡Bueno! ¡Y coño, la pared, macho! Todo el medio. Cago en la hostia. El incensario no está mal con este tampoco. No es mal item. Pero es que luego llega un punto en el que tenemos coraza, solari también y maza de mierdas, tío. Para defender, es acojonante. A ver, júntate. ¡Tengo la cura! ¡Chuu! ¡Tengo que hacer algún combo, tío! Ponerle yo la mierda esta a Mumu o a Maokai y lanzar cuando él se lance W o algo así. ¡Tú, tú, tú! ¡Que te matan, loco! ¡Hostia! ¡Niño! ¡Putas setas, eh! ¿No te las esperas y...? ¡Lo bueno es que no va a P! ¡Cuidado, eh, chicos! ¡Cuidado! ¡Coño! ¡Pero avisa, cabrón! ¡Uf! Tuve que hacer el este, si no, no ha llegado. Vale, creo que eso nos ha mortado Mumu. Tengo el stone, eh. Pero, na. ¡No! ¡No! Vamos a seguir la ulti y no da a nadie. Tú, hay setas, hay setas. Bueno, tengo todo. Así que... Tú sígueme, a ver si piso una y te mueres. Toma, stoneado. A tomar por culo. Te he curado por si acaso, digo. Como le de una buena cuyo, creo que se nos muere aquí la Jinx. No vamos... Bueno, tú, vamos a intentar romper esto. Voy a poner guarda aquí. Vale, Zed estaba subiendo. Estaba por aquí, más o menos. No da tiempo. A ver si tiramos esto, tío. Nunca olvidéis tampoco la pasiva, ¿vale? Que a mí me pasa y se me olvida a veces. Pero nunca olvidéis el doble básico ese que tiene. Que además lo golpeaba a bastante velocidad del cabrón. Zed, eh. No es tontería pegarse un brillo con Tariki. No es coña. Había una build hace tiempo. No sé si seguirá. Que era con un brillo y tal al principio. Hijo, me tiras unas hostias, macho. Como pillases a uno con el stone, estaba más muerto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ves? Mira, por eso mismo. La de Trinidad. Sí. La build de Trinidad. Viendo el equipo enemigo... Yo digo que te pillas un mazo helado para brillo. Sí, también. Además es tanque. Podríamos hacer la prueba. Podríamos probar a ver qué tal. Además, vamos bastante bien. Tampoco necesitáis... Necesitáis defensa. Una promesa al caballero estaría bien. Pero... Nah. Vamos a pasarnos lo mejor, ¿no, chicos? Unas risas. Además que es para... Para defender a Dark. Nah, que le jodan, tío. Y ya está. Buah, le llega nada. Sí, gracias. De nada, tío. No sé, es que hablas tanto, tío. Me pone de los nervios. Es que estás hablando mucho. No te callas, tío. Lo siento. Ya me quito el micro. Ahora está hablando, chicos. Así le animo. Tú, tú, mira, Timo en top, ¿eh? Voy to, voy to. Ahora se habrá ido ya. No creo que siga pulsando. Puse eso. Mira, guardo. Y se me ha ido el red. El rojito ese. ¿Veis? Esos dos básicos que mete después de una habilidad. Parece que no, pero los pegaba bastante rápido. Pero dejo aquí la Jinx, tú. Lo único que no tengo la skin de Tarik rosa. Por eso doy pena. Si no se tiene. Si se juega Tarik sin la skin... Sin el... El croma ese rosa. Da pena. La skin que tiene. Esta... Esta aquí, Timo, ¿eh? Esta aquí. Sí. No tengo flash en la putada. Buah, qué pena. Nada, olvídate. Olvídate. Viene Zed. No sé por qué os habéis metido ahí. Os habéis pulsado tantos y estamos los dos en top. Lo hemos dicho. Qué con... Togo más Z. Te ha gustado esa Z, ¿eh? Bueno, voy a usar esto. Déjame mi primero. Vale, ahí está. Mira, aquí hay un guardo. Gracias. Mira cómo me la ha robado esta. Pero, ¿no te he dado el oro cuando... Si lo quito yo? No, tío. La verdad es que no lo sé, pero... Antes sí. No lo sé, pero a mí me la quito. Que me la suda, que me la quito y ya está, tío. Ya por tanto, el oro. Así consigo los dos. El oro, ¿no? Que no, tío. El oro es para mí, no para ti. Bueno, hay que compartir, ¿eh? El ADC para qué necesita oro, tío. El ADC para qué necesita oro, tío. Para nada. Así cuando muero doy oro. Todas ventajas. Ah, en punto comien. Tienes el stun. Tío, haberte metido más. Y le da bajo a mi stun. Qué pena. Tengo la ulti, ¿vale? Así que si quieres ir a full, lo que quieras. Confía en mí, chaval. Confía en mí. Déjame, gordo. Bien. Joder, macho. Qué rápido se regenera. Cuando ya tienes la cruz del montalaz. Madre. Las... Las hits esos. Para los minions. Pum, pum. Otra Q. Para dar los dos básicos rápido. Vale, tú tranquilo que estoy yo aquí, chaval. Ah, no ha venido el otro. Pum, vaya. Uh, uh. No, pero... Y se mueve. Cabrón, que hasta... ¿Para qué te ha movido para la derecha, cabrón? Que no había nadie. Eso quita lo también del vídeo. La ulti y eso, ¿vale? Una mierda. Estás tú que lo quito. Ah, qué pena. Va, te pongo a ti esto. Confía en ti, a Mumu. Ahí está. Toma el stun, ahí. ¡Vámonos! Uh. Queda guapo, eh. He mato solo a uno, pero queda guapo. Tengo salaria, así que no os la hayáis. Os de aquí el juillito a todos y ya está. No llegué. Avisa de esa ulti. ¿Qué nos ha avisado, cabrón? Pensaba que se iba a tirar el cápita por mí. Ay, me ha pillado. No, Solari. Tranqui. Doble escuda, eh. W, Solari. Ahora sí, vámonos, que estamos haciendo el tolai aquí. Rieta un rato ahí. Que se piquen, ¿no? Metelo un pollo por aquí. ¡Lal! ¡Uh! ¿No se ha lanzado a ti? ¡Lol! Nada, gana, rubio. Mete. Está haciendo aquí el chulo, el rubio. Chao. El brillo, el brillo, mola más. Vamos, vamos. Vamos a poner el brillo, chavales. No nos llegaba para el... Redención y digo, bueno, pues... Tenemos que romper... O hacer varón, o romper todo. O bot. Hostia, Kha'Zix. Coño. Está maqueando. Vamos a intentar... Me gustaría romper este... Guard. ¿Me da tiempo? Sí. Hay que ver una seta por aquí también, recuerdo. A ver. ¿Cómo lo veis? Yo bien. Yo voy a guardar aquí. Hacedlo si queréis, si... Yo soy Tariq. Están, estando sin... Estándose en bote. Va. Pues venga, go. Ah, va a venir a por Jynx ahora, yo creo. Que haga de bait. Ahora solo está Lux. Zed está en mid. Ok. Ok. Ves, incensario no es para nada mala idea con Tariq. Estaría bien haberse lo pillado. Vale, ponemos bastante. Ay, puto con... Vale, están yendo a por Jynx. Habría que aprovechar. Iba a hacer flash, pero no... No se ha visto por aquí. Vámonos, es esa... ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno. El de la ulti. Dime. Vale, ahora. Tengo que tirar más uno. No le hemos ido ni con uno ni con otro. Ah, qué asco. Bueno, una pena que hayan hecho su render. Me apetecía romper esas torres y el nexo. Pero bueno, ha estado bien la partida. Tariq está muy roto ahora mismo. Si jugáis Super os aconsejo que lo utilicéis porque está bastante bien. Además, creo que es baratillo. Como personaje recuerdo que era baratillo. Creo que lo recordad. Así que pilláoslo que merece la pena. Y pues nada más, chicos. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.